Hola, ¿cómo andas? Hoy te muestro cómo pasar a un defensor con poco espacio. Intentar de... de jugar con él, de intentar de... de buscar el punto fácil para... para salir y poder pasar. No, es más bueno jugarlo y... y amagar, e intentar de... amagar de salir por los lados hasta que... quedamos en todos lados y... Sí, generalmente yo cuando juego por... por la punta, por el lado de la línea, los defensores siempre vienen de costado y... es buscar el momento que... que estire un poco el pie para... para poder meter y... y dejarlo atrás. Sí, generalmente vengo en velocidad, encargo al jugador y... generalmente es algo para la zurda que... que es mi pierna, que me queda mejor perfil para... para el arco, pero... pero bueno, cuando no se puede también para la derecha y... y tirar al centro. Es llevarlo... al defensor, jugar con él y... y con el brazo a la hora de... aguantar la pelota y... llega un momento en que... en que le ganaste un espacio y... en ese momento es... usar los brazos para... sacarlo del todo y poder jugar tranquilo. Es más fácil que... que se te quede pegado para... para jugar con los brazos y poder sacarlo más fácil. así que... más cerca está... generalmente... para mí mejor para la izquierda, ¿no? porque ya no queda para... para pegarle, pero... depende de... del defensor... de la postura que... que tenga él... como esté parado él y... que bueno, está bien. Cuando vos encaras por derecha... y enganchas para adentro de zurda rápido... es muy difícil que te la roben, ¿no? casi no la perdés... porque es muy rápido tu enganche. pasa que ellos vienen todos... corriendo para este lado y... agarra... las piernas contrales. ¿Vos le marcabas... iba siempre para adentro... es imposible? Sí, pero... porque yo no voy para allá. Primero la traigo para atrás... y después voy para allá. Ah, primero... primero la tirás un poco para atrás... y después el enganche. Sí. No es el enganche en el mismo lugar... es para atrás y para adelante. Es como un cambio. Espero que... que pase y... juego con él también. Espero que... los movimientos de él. O sea... más que mirás la pelota... lo que mirás son las piernas del rival. Sí. Y no... y no perdés de vista la pelota. Los movimientos... ese que está ahí... la pelota. Mira los movimientos de él... y... a meter el enganche. ¡Eso! La verdad que no... no soy de... de hacer el truco... ni... ni nunca fui... ni... ni me gusta mucho tampoco, ¿no? de... intento de hacer todo... simple... y de... intentar de... de hacer lo mejor... no... no soy de hacer el truco. You don't cheat... you don't dive... you get kicked... you keep getting up... where does that come from? Siempre intenté eso... de... de jugar de chiquito... de no pararme por... por nada... de ir siempre para... adelante... y bueno... ahora sigo... haciendo lo mismo, ¿no? intentando de... de siempre hacer mi jugada... y de... de cuando poder... veo que puedo intentar seguir... de... no... la verdad que no... que lo veo como cosa de... de partido... de fútbol... y no... y no pienso en las lesiones... no... no pienso en... que me puedo llegar a lesionar... porque creo que... que sería peor... y no jugaría de la misma manera... ¿Te pegan mucho? No... no creo que... que me pegan mucho, no... 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 con todos los... los defensores que me tocó... eh... enfrentar, obviamente... siempre tener roce... y... y en el partido pasa de todo... pero... pero generalmente... eh... no... termino blando y todo... con los... con los jugadores dentro de la cancha. La manera de jugar... la verdad que siempre fue... fue igual de... de... muy chiquito... ya cuando agarró una pelota... ya era... mi estilo... mi forma de jugar... eh... nunca pienso... lo que voy a hacer... ni la jugada antes de... de un partido... eh... lo que voy haciendo según... según vaya el partido... según vaya... los momentos... y bueno... eh... juego a lo que... a lo que sale. Voy... voy... voy improvisando... voy... bueno... hoy... obviamente conozco a todos los... los rivales... pero voy... voy viendo en el medio del partido de... de... de dónde... dónde puedo encontrar los espacios... para dónde puedo salir de a un... a un marcador... para dónde puedo tener más facilidad... pero... que más o menos... me alineé dentro de la cancha... de un modo por los mismos lugares... y después... eh... voy improvisando... sí... me gusta como decía... estudiar... eh... eh... los rivales... o cómo poder... mencionar... o cómo poder... dónde poder hacer daño... eh... sí que me gusta hablar de... de tactics... tuve... un maestro único... en ese sentido... como fue... Pep... y creo que en ese sentido... yo... crecí muchísimo... y... y aprendí mucho... al lado de él... de una disciplina... digamos... dentro de la cancha... sí... eh... a mí y a todo... nos hizo jugar de una manera... que... que quedó visto por todo el mundo... sí... cada vez que salga a la cancha... salgo... menos mentalizado... para tener el gol... y más en el... en el juego... nunca me obsesionó... en el hecho de los goles... y... entiendo también... que... por ahí se hable... cuando deje de hacer... tantos goles... pero... pero también es parte de... del juego... del crecimiento como jugador... y de... de saber adaptarse a... a los momentos... a los tiempos de uno... y... y de seguir... de seguir creciendo... y buscando lo mejor... para... para uno... y para el equipo... y hoy me tiro un poco más atrás... intento entrar un poco más... en el juego... lo que hablábamos antes... de intentar... hacer superioridad en el medio... para tener malas pelotas... porque hoy... el juego nuestro... pasa por eso también... por defenderlo más... con... con el control del balón... el de estar bien dentro de la cancha... el de tener participación... el de... tocar muchas pelotas... el de... decidir bien... el de... el de... no perder pelota... no pasa por... por hacer goles... jugué bien... hice dos goles... jugué un partidazo... a veces he hecho goles... y he tenido partido... malo... pero vos tenés... goleador... o más... jugador... armador... me gusta más... me gusta más... arranca más... como decía... recién... antes por ahí... agarraba la pelota... y... y hacía mi jugada... o... intentaba hacer mi... mi jugada... hoy... hoy... hoy por ahí... intento... hacer jugar más al equipo... que pase más... la pelota más... por mí... no ser tan... tan definidor... o tan... egoísta... entre comillas... eh... cerca del área... buscar siempre... una mejor opción... bueno... sí... puede ser que... el último año... haya retrasado... un poco más... mi posición... y... pero sí que... es verdad que... me tiró un metro más atrás... pero... siempre con la idea de... seguir llegando... a la área... e intentar... seguir... ¿do you still get nervous... before a match? sí... ¿do you get... as nervous now... as you did... 10, 15 years ago? probably more nervous today... than when I was younger... because you know that... everybody in the stadium... is looking at you... and counting on you... to score a goal? no... porque... not necessarily because of that... but... I don't like to lose... to lose today... means much more... than to lose as a 15 year old... because... what we're fighting for... are titles... and losing when you were 15... was part of growing up... you never thought much about it... when you lost. to pick up... being there... to be able to... have to... get ready... to reach... keep in mind... to pick up... I think it's a very important... to give awareness... either... to be individual... to be... to be... to be... as a team... to be... to be personal... to be... to be confident... and to be... to be... to be clear... as a regular... Empezar a hacer competiciones Con los compañeros De a ver quien hace más De buscar la vuelta De probar maneras de pararte De pegarle, de entrar de una manera, de otra Con los penales también De patear cada vez más Pero después llegar a la cancha Y es diferente Es diferente Yo me acuerdo que con el penal Del mundial Había toda la semana Pateándole al patón Y se la clavaba todo el ángulo igual Y cuando fui a patear No solté el pie Y le pegué despacito Iba con la cabeza a pegarle fuerte Como le había pegado toda la semana al patón Incluso se tiraba ante el patón Y me decía nada, imposible, imposible Y después llegó el día del partido Y fue diferente Seguí errando penales, metí Pero bueno, parte de fútbol Pero todo trabajo y todo entrenamiento Creo que fui mejorando El golpeo con el entreno ¿Te interesa ser el mejor de la historia? Es un objetivo Siempre le dije, ¿no? Que no juego ni para ser el mejor de la historia Ni el mejor del momento Ni nada de eso Juego para intentar hacer las cosas bien Primero para el equipo Ya sea el Barcelona O la selección argentina La verdad que no es mi objetivo Los premios individuales Ni ese, ni la bota Ni ninguno No sé, la verdad que no sé Ni lo pienso tampoco No es algo que me sesiona No me preocupe Prefiero volver a ganar la liga otra vez La verdad, si soy sincero No lo pienso Mi mayor premio este año Fue lo que pude conseguir en la selección De ser siete Que parece una locura Pero Pero si no Tampoco pasa nada Yo ya Y no compito con nadie Porque Como te dije antes No compito para ser el mejor de la historia Sino para superarme año y tercer año Intentar de De mejorar lo Lo hecho anteriormente Y de seguir ganando De cuanto más títulos se gane Al final de la carrera Mejor Yo no me propuse nunca Ser el Mejor de la historia Ni el segundo Ni el tercero Ni el cuarto De dejar todo Cada vez que se haga una cancha De dar el máximo Para Para mi compañero Para mi Y nada más No pienso en Querer ser el mejor de la historia Nada Porque tampoco Como decíamos antes No me cambié nada Pero Cristiano Es una bestia ¿Te estimula? ¿O decís 50 o le tengo que hacer 55? No, no, no Te soy sincero Que Que no Que no compito con él No me Si se habrá comido No Pues creo que Que es difícil que nos crucemos Por Por motivos obvios No Que Él está en otro lado Y cada uno tiene su Su compromiso Pero si se tiene que dar No Obviamente Es el que no tengo Pero mi sueño siempre fue Ser jugador profesional Después de todo lo que vino Superó totalmente todo ¿Te divierte jugar? Sí Sí ¿Te divierte? Te divierte Que disfruto Del entrenamiento De De los partidos De competir Y Lo sigo disfrutando Como Como cuando era chico Siempre dije Cuando Me canse de disfrutarlo O no Me divierta Jugando mal fútbol No lo No lo voy a hacer Lo hago porque me gusta Porque siempre fue así Y es lo único Que me interesa Música 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 Gracias.